Hoy estamos contentos en este encuentro porque queremos pedir por esta pareja, por Jaime y por Daisy, que hoy van a unir sus vidas en este sacramento de matrimonio. Yo creo que es un momento bonito, hermoso para recordar el amor que Dios nos da a todos, que es lo que también nos hace imagen y semejanza a Él. Siempre que participamos de una boda es un motivo de mucha alegría, porque celebramos ese aspecto que a veces descuidamos y cómo Dios le queda un tinte siempre limpio, que es el amor. El hombre que hoy a lo mejor convertimos el amor en algo lujurioso, erótico, Dios siempre lo ha visto como algo noble, sencillo. Y ojalá que todos podamos entender lo que Dios quiere de nosotros. Entiendan ese amor verdadero. Bueno, les presento a los esposos, al señor y a la señora Ramírez para que le damos un fuerte aplauso para que Dios tenga bendición. Gracias. 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 Gracias.